Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que me estén escuchando bien, me levantan el pulgar. ¿Se escucha bien? Muy bien. Yo soy Eduardo Dumont, estamos desde la bodega de Méndez, en Guaynabo. Hoy tenemos un invitado súper especial desde Mendoza, Argentina. Lo tenemos el gran Alejandro Vigil y vamos a hacer una degustación de cinco de los ocho vinos que han llegado de él en el último tiempo. Así que les agradecemos muchísimo a todas estas Coralis, Canira. Tenemos bastantes personas. Les quiero decir también que tenemos un corillo de gente que está aquí en la bodega. Tenemos algunos sommeliers, un par de socios de la bodega. Así que si ven manos que se van metiendo y que sacan los vinos es porque era demasiado placer para tan poca gente aquí. Vamos a pasar una presentación primero que es sobre el vinedo Adriana, que nos va a contar un poco a Alejandro acerca de los suelos y cómo es el viniedo. Después vamos a ir tratando uno a uno cada uno de los vinos. Así que espero que los que tengan un vino ya lo hayan abierto, los que tengan dos también. Y arrancamos que el tiempo es corto. Bueno, muchas gracias primero a la gente de Méndez y a vos que estés ahí, a todos los que se tomen el tiempo de estar del otro lado un ratito. Bueno, Catena es una bodega ya centenaria que está instalada en Mendoza. Estamos haciendo algunas cosas en otros lugares de Argentina, pero básicamente estamos en Mendoza. Y gran parte de los vinos que vamos a probar hoy, tres de los cinco creo, son de este viñedo. Este viñedo para nosotros es como nuestro gran cru, es el viñedo único que fue plantado en el año 93. Una historia bastante linda porque tiene que ver con el tesón de Nicolás Catena de plantar en un lugar que todo el mundo le decía que no podíamos plantar porque está muy arriba, está a 1.600 metros, 1.500 metros, y sobre el nivel del mar. Entonces fue un viaje hacerlo. Y yo conocí este viñedo trabajando como investigador en el estado. Y después empecé a trabajar en Catena. Así que me tocó verlo de los dos lugares. Y bueno, después con el trabajo de Laura Catena, con la selección de suelos, empezamos a trabajar en lo que se llaman los vinos de parcela. Ahora les voy a mostrar rápidamente la próxima diapositiva para que nos ubiquemos dónde estamos parados en Argentina. Este es Mendoza, ¿no? Y Mendoza, como ven, está en el centro del país, al oeste, pegado a la cordillera de los Andes, y por eso tenemos esta elevación. Estamos, para que se den una idea, la ciudad de Mendoza está a 1.000 metros, un poquito menos, 850 metros, y este viñedo del cual vamos a hablar está a 1.500 metros, 1.600 metros casi. Y tenemos en Mendoza aproximadamente, en Acre, 400.000, son unas 230.000, 240.000 hectáreas. Y vamos a la próxima. Bien. El viñedo Adriana tiene una particularidad, que está en una región casi inexplorada, que hoy está llena de viñedos, y el primer vino que tenemos es Wygestone. Entonces es bonito que ustedes vean la diferencia de cada uno de los lugares en tan pocos metros. Al tener, hacer un viñedo con altísima pendiente, vamos a encontrar mucha diversidad de suelos. El lote 1, es de donde proviene el primer Chardonnay, y ¿sabes qué es lo que podemos hacer mejor? Podemos ir, podemos volver ahora a catar, y podemos pedir acá el mapa cuando quieras que hablemos, y yo les cuento un poquito más a través del mapa, va a ser más fácil, para ir catando y probando y contándole, me parece. ¿Cómo te gustaría hacerlo? Me parece genial. ¿Te parece bien eso? Sí. Vamos entonces a sacar el mapa, y probar el mapa cuando Alejandro... Se pierde el... porque yo a la vez... Sí. Se pierde un poquitito, pero esta fue la primera vez. Bueno, bueno, bueno. Bueno, para que nos ubiquemos, Argentina durante muchos años era elaborador de vinos blancos. Tal fue así que hasta el año 80, 83, 84, prácticamente el 70% de lo que se consumía, que es el mercado número uno para la Argentina, es vino blanco. Y era al principio de los 90, donde se empezó a consumir nuevamente, una experiencia larga que se perdió, y la retomamos. En el caso de estas dos parcelas, White Stone y White Bond, son muy particulares porque tienen un suelo... Hay que imaginarse que este viñedo está en el medio de la montaña, pero con un suelo marítimo. Y eso es lo más interesante de este viñedo. ¿Por qué? Cuando se forma la cordillera de los Andes, la gente se mete debajo del Pacífico y levanta el mar. Entonces la cordillera básicamente es el fondo marítimo, suelos calcáreos, suelos con carbonato de calcio. Carbonato de calcio y magnesio, de origen marino en el medio de la montaña. Esto da ciertas particularidades que... Si bien no hay estudios que puedan determinar que el sabor está vinculado a la composición química, nosotros como catadores entendemos que existe algo que es distinto, que le llamamos textura. Y son las texturas que vamos a tener en este blanco. White Stone especialmente... Si querés podemos pasar a la próxima diapositiva, así nos lo vamos a sacar, así les muestro un poquito más cercano. Fíjense, entre el lote 1 y 2 hay 80 metros de diferencia. O sea, la verdad que es nada. Son 2,5 hectáreas y este lote en particular está a 1450 metros. Y el suelo básicamente son piedras aluvionales, piedras redondas. ¿Por qué son aluvionales? Son redondas porque al haber pendiente, cuando baja el agua, arrastra las piedras, las van rodando y quedan redondas. Es un suelo aluvional. Bañadas del carbonato de calcio de origen marino. Es un vino bastante particular. El proyecto de los blancos, de los dos blancos, lo empezamos comercialmente en el 2009. En el 2009 comenzamos el proyecto de los blancos, pero la parte teórica... Ok, hay un delay, perdón Alejandro. Decía que aquí el carbonato de calcio es... Tranquilo, tranquilo. ...limestone. ¿Verdad? Limestone, exactamente. La gente está más familiarizada con esa palabra, que es una de las... Realmente, cuando hay limestone involucrado en el viñedo, se habla de una fineza de los grandes vinos, donde siempre que hablamos de grandes vinos hay limestone por ahí metido en menor o mayor medida. Bueno, para ubicarlos, los grandes vinos de Borgoña Blanco están sobre limestone. Claro. También, neviolos, por ejemplo, todo lo que es la parte de Barbaresco, tenés limestone. Son características que unen a los grandes vinos del mundo. No tan así los vinos tipos bordeleses. Están más cercanos a la familia de los pinó, de los neviolos, de Bairrada, donde se hace la vaga en Uruguay, en, perdón, en Portugal. Hay algunas zonas como Gredos, donde también encontrás calcario y se hacen las garnachas. Garnachas maravillosas. Así que, bueno, hay unas... Sí, bueno, hay varios productores, pero los chicos de comando para mí son fenomenales. Estos triángulos que se arman de vinos de calidad a través del calcario, acá lo hemos descubierto hace poco. Porque no plantábamos en esta zona y hemos encontrado esto hace 30 años y es nuestro distintivo y nuestra bandera para este tipo. Como les decía, los vinos blancos comenzamos el proyecto en el 2005 y recién los hicimos comercial a partir del 2009. O sea que nos llevó un tiempo a entenderlo. El proyecto nace después de un viaje a Borgoña y la reinterpretación del Chardonnay en un terruño mendocino, pero con características muy parecidas a Borgoña. La única que no tenemos parecida es que estamos en altura. Pero esta altura es la que nos permite tener baja temperatura. Cada 100 metros que uno sube sobre la elevación del mar, disminuye un grado la temperatura. Acá estamos a 1.500 metros. Contra la ciudad de México, a los 800 metros estamos hablando de entre 7 y 9 grados de diferencia en pleno verano. Eso nos lleva a tener una clasificación muchos años como Borgoña en temperatura. Ahora, al estar más altos, tenemos otro punto, que es que tenemos mayor insolación. Entonces hemos tenido que trabajar en técnicas de plantación para que el sol no sea un problema. Está nevando, está nevando ahora en Mendoza. Exactamente, y esta mañana estuve acá en este viñedo y tenemos acumulado bastante nieve. Estamos en 20 centímetros, 25 centímetros. Está una nevada muy linda. Y nos viene muy bien, porque recordémonos que acá no llueve. Qué bueno, qué bueno. La gente se da cuenta que cuando se habla de frío, se habla de frío realmente bastante austero. Los viñedos ahora, si buscan fotos, están cubiertos de nieve. Aquí en Puerto Rico a veces nos olvidamos del frío. Adelantémosla un poco y hay unas fotos, a ver si se ven. Adelantemos la presentación esta. Un poco más, vamos, vamos. Hay que pasar todos los mapas. Ahí está. Sigue adelante. Sin miedo. Sin total, después volvemos. Estos son los suelos. Miren. Ahí está, hay un delay ahí. Así estamos. Wow. Hoy. Así que, bueno, sí, es frío. Esta es una zona muy fría. Como les decía, entre 7 y 10 grados de diferencia con la ciudad. Increíble. Yo lo sé si querés. Cuando él hable, que hablemos del vino, pasamos el vino y sacamos la presentación y la subimos. Sacamos, subimos para verlo ahí. Buenísimo. Bueno, y decime, ¿qué diferencia hay entre el White Stones y el White Bones? ¿Cómo diferenciamos estos dos vinos que están tan cerquitas? Yo he leído que tal vez el White Bones es un poquito más intenso, ¿verdad? Sí, mira, la diferencia mayor que tenemos en estos dos vinos está determinada por el suelo, básicamente. Acá yo les contaba que son piedras bañadas en limestone. En el caso de Bones es directamente limestone, no hay piedras. Es una roca de calcario, sin otro tipo de piedra, una roca de limestone. Eso hace varias cosas. En el caso del Stone, tenemos menor disponibilidad de agua. Entonces son vinos muchísimos más austeros, con menos intensidad, muchos más minerales. En el caso de Bones, al tener un poquito más de agua y un poco más de crecimiento, tenemos más desarrollos de aromas y con mayor intensidad. Lo que sí los dos, para que se ubiquen, tienen un champán. Tenemos pH de 3, cuando un vino blanco normalmente tiene 3.5 o 3.6. Son vinos con una energía y una columna vertebral ácida muy importantes. Leí dos cosas que me gustaron acerca de esto. Una que es, que decían que es más que un vino de uva, que en este caso es chardonnay, es un vino de parcela o de terroir y de clima, de suelo. Es muy impresionante eso. Y es el tema de White Bones y White Stones, que no hace mucho que se está haciendo. ¿Cuál fue la primera añada que tiene? 2009. Fue la primera comercial. Una movida bastante arriesgada para ustedes, hacer vinos de esta envergadura, ¿verdad? Volvimos con todo este proyecto de Borgoña con Laura, después de haber visitado tres semanas Borgoña, y con la interrogante si podíamos hacerlo. Entonces empezamos a elaborar distintas parcelas, empezamos con 7 parcelas distintas, 2005, 6, 7, 8, y vamos verificando la consistencia de esas parcelas, y la consistencia tiene que ver con que el paisaje esté dentro de la botella, y no que la elaboración esté dentro de la botella, sino intentar ser lo más puro en visualizar el vino año a año, a pesar de las distintas temperaturas del año, a pesar de distintas humedades, pero que tengan un hilo conductor. De los 7 vinos, 2 se sostuvieron durante esos años, y son los 2 que están hoy en el mercado, como White Bones y White Stone, y yo sigo molestando para sacar un tercero, pero bueno, me dicen que comercialmente es muy difícil tener tantos vinos, pero yo sacaría otro más. Y bueno, fue un viaje porque era un desafío poder trabajar con este tipo de blancos en Mendoza, donde venimos de una tradición de chardonés con mucha maroláctica, con madera, con peso, y la teoría de este vino es, no fruta, no madera, si te robaron. Y ese fue el concepto de estos dos blancos, y el trabajo que hemos hecho en estos dos blancos. Genial, genial. Antes de pasar al próximo vino, me gustaría, hoy vamos a hablar mucho de los viñedos, de los suelos, y vos sos un experto, obviamente, en el tema, pero te he escuchado decir en otros reportajes que más del 95% del sabor y de los aromas de un vino no tienen ni idea de dónde vienen. Eso es verdad. O sea, con tanta sabiduría que ustedes tienen de hacer tantas microvinificaciones, estamos hablando de cientos de pruebas y error con el Catena Institute of Wine, en realidad no se sabe bien de qué, con la experiencia y todo, más del 95% es como que un poco de instinto, de saber, de prueba, de esto. Bien. Lo primero que hay que entender es la definición de Terroar. La definición de Terroar es la experiencia, experiencia centenaria, de cultivar y elaborar el vino en un determinado lugar. Eso nos va a llevar a un entendimiento. Y ese entendimiento, uno puede acortarlo en el tiempo haciendo todas estas investigaciones, pero en definitiva lo que uno necesita es elaborar sucesivamente, año a año, ese mismo lugar para entenderlo. Y aparte, la verdad que cuando hablamos de intuición, estamos hablando de un conocimiento adquirido en el tiempo, un conocimiento adquirido del día a día, de trabajar esas parcelas, un conocimiento adquirido por el técnico y por las familias anteriores que estuvieron en esa zona elaborando vino. Y lo interesante de todas estas zonas es que estamos haciendo los primeros pasos, porque esto es nuevo, nuevo, este es un Terroar descubierto por Catena. Entonces, ahora nos está tocando justamente el principio del libro, pero que no significa mucho, porque necesitamos muchos años de transmitir esto de generación en generación para que nos nos convirtamos en un Terroar centenario. Fantástico. Alejandro, si tuvieras que comparar, por ahí no son comparables, pero ¿con qué vino vos identificabas más el White Stones, el White Bones, con qué zona de la Burgón? ¿Merzó? Bien, yo para el Bones pienso que que Chablis es más cercano, por su intensidad y por el austerismo que tiene en la boca. Y yo creo que Stone es mucho más Merzó y sobre todo de la zona al límite con con Chacela, que es un poquitito con un poquitito más de peso, nada más que en estos vinos no hay prácticamente madera, que a veces en Merzó hay un poquitito más de madera. Nosotros trabajamos con toneles de 500 litros y todo barril usado, entonces no marcamos tanto, dejamos un poco más limpio el sabor del lugar que retirando un poco de madera nueva, ¿no? Súper. Sí, lo que me decís Bones es típico Típico Sabri. Sí. Ok, fantástico, buenísimo. Nada, la verdad que la segunda es que pruebo el Stones y el Bones todavía no he tenido la oportunidad, pero espero que no falte. 6.000 botellas del White Bones y 6.600 del White Stones. ¿Se quedan con algunas ustedes? Pero un par como para ver cómo va evolucionando. O sea, que no hay mucho. Lucho sabe que yo me quedo con varias. Lucho sabe que yo me quedo con varias. Las tomo especialmente. Sí, guardamos, siempre estamos guardando. En este caso que son tan pocas botellas, entre 300 y 350, depende del año, vamos guardando. pero la verdad que hacemos Magnum también para guardar, pero es tan poco volumen que a veces nos trae problema a guardar porque importadores y tortequeros acá de que no les queremos dar el vino y que en Argentina piensan que nosotros lo exportamos todo y los importadores piensan que lo dejamos en Argentina. Un problema bárbaro, pero bueno, es lo que hay. Son parcelas muy pequeñas son parcelas muy pequeñas y no hay más volumen, digamos, no hay forma de hacer más. Y hemos intentado y hemos replantado algunas zonas y salen vinos totalmente distintos. Por eso te decía por ahí hay que sacar una tercera parcela porque es muy difícil aumentar los volúmenes en estos dos vinos. Alejandro, si te parece vamos a pasar al primero de los vinos tintos que es en este caso vamos a probar dos de los vinos de dos de los vinos tintos, dos de los Malvex de los tres que hay en el vinido Adriana. El primero va a ser el Mundus Bacillus y el segundo va a ser el Riverstones. El Riverstones ¿cómo puede? ¿Es una especie de récord que tenga los tres años seguidos 100 puntos? ¿2017 y 18? ¿Pasa eso? No es muy común con el mismo vino con el mismo vino es muy común y sobre todo pensando que el 17 16 con el 17 y el 18 son totalmente opuestos los años entonces esto puede significar un amigo mío siempre dice si vos plantás Malvex en Borgoña da sabor a Pinot y yo siempre digo bueno acá notoriamente por más que el año haya sido totalmente distinto la calidad se ha sostenido permanentemente y eso te lo indica que es más fuerte el lugar que el año eso es fundamental o que el o que el varietal o que el varietal que bueno que bueno bueno vamos a empezar con el Mundus Bacillus ¿es Terre o Terray? ¿cómo se pronuncia? Terray 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 gracias Mundus Mundus Bacillus Terray un poco difícil pero bueno esto tiene que ver con exacto Mundus Bacillus se llama porque en esa parcela en particular encontramos una simbiosis de las plantas con una determinada bacteria entonces Bacillus viene de bacteria y son bacterias muy particulares que solamente encontramos ahí y no sabemos finalmente si el sabor está determinado por esto pero lo interesante es que esa micro fauna vive en esa parcela que es muy particular porque es un suelo que llega casi a un metro que no es común en Gualtallarí y sumado a eso 80 centímetros un metro y sumado a eso al final hay una capa de lamestone entonces las raíces bajan y van como explorando sobre el limestone cuando se humedece penetran entonces vas a encontrar raíces en suelo normal casi arenoso y luego todas las raíces más importantes sobre el limestone una parcela muy particular muy pequeña y ustedes se preguntaban ¿cómo puede ser que las raíces resistan al frío y a las a las condiciones del viñedo tan alto eso y encontraron que estas rizobacterias lo que hacían era ayudar a las raíces y a la planta a soportar el estrés y dijeron bueno es fantástico que esto pase hicieron todos los estudios y le pusieron a esta parcela en particular mundos vacíos perrae increíble exactamente fue así y lo interesante es que hemos querido inocular para ver el desarrollo de esta bacteria en otro tipo de suelos y no sucede entonces es algo muy particular de esa zona muy específico de ese lugar que tiene que ver con una cantidad de oxígeno y humedad permanente o estable en el tiempo son vinos que dan muchísima acidez que por si solo se regula y tienen nosotros le llamamos el más pinot de los Malbec en sentido de no del color ni los sabores a fruta roja sino la delgadez tiene la potencia del Malbec pero sumamente elegante delgado fácil de beber y la boca te saliva permanentemente que está determinada por esa gran acidez que tiene pero que no molesta sino lo que hace es eso que una copa llame la otra y eso es lo peligroso de este vino es increíble la verdad que es un vino increíble aparte del precio el precio también es increíble sabes que yo estaba leyendo 75% de concreto lo hacen en no lo fermentan en barricas sino lo fermentan en concreto ¿cómo tomas esa decisión? a ver acá trabajamos dependiendo es un montón primero va a depender mucho del año en realidad depende mucho más del año que 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 incide la parcela y cada año vamos variando la cantidad de de concreto madera que utilizamos va a ser inoxidable en muchos años entonces años como este el 17 que es un año un poco más caliente yo sentí que para dejarlo fino necesitaba más concreto y trabajo sobre concreto y cómo lo determinamos tiene que ver con la experiencia de haberlo elaborado esta parcela estoy cumpliendo este año 21 años que la elaboro y aparte cada vez que elaboro siempre voy haciendo como distintas cosas voy como una parte la fermento siempre para probar el racimo entero otra no vamos probando y tener el récord en nuestra tecnología sobre cómo vamos trabajando y esto es como un gran rompecabezas al final son como distintas piezas que vamos armando y armando el vino en función de cada año y de esa parcela y del conocimiento que tenemos bien tenía que haberlo abierto un poquito antes tenía que haberlo abierto un poquito antes me parece ahí está vos estás probando el 2017 también sí sí 17 a ver si se ve ahí está sí 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 la verdad que que yo el 17 no lo esperaba tanto la verdad veníamos de un 16 muy distinto muy difícil y llegamos al 17 que es un año un poco más cálido y yo tenía mis miedos coseché bastante antes de lo que hago normalmente por este calor y aparte bajo rendimiento tuve 30% menos de producción entonces tuve que adelantar la cosecha y la verdad que me empezó a sorprender a partir del sexto séptimo mes de elaborado y empezó a desarrollar las capas que yo estoy acostumbrado a sentir y nos íbamos sorprendiendo con el equipo cada día más y ahora estoy muy feliz con este vino estoy muy feliz ahí hablaban del 2013 bueno el 2013 para mí 2013 y 16 son años increíbles y son porque son años muy fríos y que cada año te va entregando algo distinto y no es que caiga sino que va como cambiando del perfil y eso a mí me encanta son vinos que realmente están vivos y van mostrando distintas cosas que bueno que bueno la verdad la 17 me parece que te entrega rápidamente cosas con más potencia más musculoso pero tiene una acidez bien marcada pero tiene unos taninos es la idea a ver si te sacamos una visita a Puerto Rico pronto tiene unos taninos presentes son vinos obviamente y corregime si me equivoco pero lo que creo es que son vinos que están listos para tomarse ahora que son muy disfrutables pero que tienen una una curva de guarda creo que pero pero larguísima estamos hablando de no sé 10-20 años sin ningún problema por por la minería por los taninos por la acidez que tienen realmente me encantaría tener algunas botellas creo que vamos a guardar algunas acá para probarlos dentro de algunos años cómo cómo van evolucionando no sé si nos van a dejar porque nos envían tan poquito vos sabés que es poquito es poquito vos sabés que tengo guardado porque estos estos vinos los venimos ensayando desde el año 2001 entonces tengo los ensayos guardados que probamos bastante seguido y estoy probando ahora 2001 2002 2003 y yo los siento todavía jóvenes son vinos realmente todavía jóvenes y ya llevan casi bueno llevan 20 años casi 18-19 años entonces veo mucho potencial sumado que durante este tiempo hemos ido adquiriendo conocimiento para entender lo mejor al lugar acordate nuestro concepto es poner el paisaje en la botella y la interpretación de ese paisaje lo vamos puliendo a medida que vamos elaborando dejen de robar las botellas ahí que se ven robando las botellas entre las manos mágicas se sacan la mano Alejandro si querés vos estás con el con el mundo vacilus pero bueno yo tengo enfrente mío el Riverstones también que es este este vino mítico que bueno es es impresionante este también tuve oportunidad de probarlo esta añada y son esos vinos que uno se queda se queda sin palabras la verdad uno no se no se espera tanta tanta perfección tanta poesía dentro de de un vino el Riverstones que cuál decís que es la la diferencia entre entre el mundo vacilus el fortuna fortuna terrae contanos un poco sé que está están muy cerquita los los viñedos pero tienen diferentes diferentes suelos y cómo decían la separación de esas parcelas y cómo decían hacer cada uno de estos de estos de estos vinos ¿no? Bueno mira River con fortuna están en la misma parcela de hecho es muy parecido a lo que pasa con Whitebone y Whitestone pero vos imaginate que esto es Hualtallarino ¿cierto? esta es la montaña pero si uno lo viera así vería que surcan muchos ríos secos esto se ve si uno lo ve de costado diría que pendiente y uno lo ve de frente vería todos ríos secos Riverstone está sobre uno de estos ríos secos entonces uno encuentra la piedra y a 20 30 centímetros encuentra el calcario puro el el limestone puro y sobre eso está plantado una parcela que dentro de ese río seco está plantado en toda la barda de este río no adentro sino en la barda subiendo y posterior viene como una meseta que es donde está fortuna y fortuna tiene 40 50 hasta un metro de suelo totalmente distinto esto que tiene piedra y calcario y da esto da hacia el norte mientras que fortuna da hacia el sur estas diferencias son fundamentales por la insolación por el tiempo de insolación por las temperaturas de noche y las temperaturas de día porque al tener piedra tenés mucha temperatura de día pero muy baja de noche tiene ciertas características que lo hacen totalmente distinto una parcela de la otra a mi river desde el 2002 2001 me marcó siempre el mismo camino y esto sí que va por un camino totalmente distinto a lo que conocíamos del Malbec tiene energía tiene fuerza tiene concentración y a la vez la fruta roja tiene mermeladas pero a la vez tiene mucha acidez entonces es una mezcla es casi argentina es casi argentina es esa mezcla de todo a ver si lo podemos ver ahora estoy pidiendo a George Parcela de Huevos ahí está yo te dije yo tengo el mapita acá enfrente tenemos que adelantar claro a ver otra más acá está fortuna ahí está la que está al lado de fortuna ahí está ves que está fortuna el lote 6 el lote 6 está dividido con fortuna y lo que hace el río seco es Riverstone es bastante particular yo les digo es un lugar único que se mezcla la piedra con el calcario forman como un como un cemento indio que sólo con humedad las raíces van penetrando y se mantienen ahí en un ambiente totalmente distinto para mí es el Malbec distinto y como decís hemos logrado varios 100 puntos acá y y con vinos totalmente distintos para mí por la añada pero que permanecen con su columna vertebral que es esa acidez esa energía y este tipo de peso y este es el el cuartel de bueno el que seguía ahí es el de mundos que es otro es Alejandro Alejandro te quiero preguntar es que esto me voló la cabeza cómo es eso y si me podés explicar que este vino empezás fermentándolo con los racimos enteros y después lo seguís fermentando como un vino blanco le sacás las pieles y todo qué es eso cómo yo realmente tiene eso sí que no es común dónde se hace eso no no ese es una mezcla de tres técnicas distintas en una sola una que conocí en Borgoña otra que conocí en Barbaresco y un poquitito de lo que se hace en Rivera Sacra yo empiezo con racimo entero se hace fermentación que se llama maceración carbónica la maceración carbónica es una fermentación que se produce adentro de la uva hay una fermentación sin oxígeno que básicamente lo que hace es liberar precursores aromáticos mucho precursor aromático eso empieza a desprender un poco de jugo ese jugo empieza una fermentación común y ahí solamente hago punching eso hago pillayo o punching down que es hundir la uva con las manos solamente y pasado siete a ocho días cuando ya está una fermentación mucho más movida se saca se prensa como un vino blanco y termina en los barriles fermentando como un vino blanco sin los sin los brujos ¿cuál es la idea? tener la fruta de uno los taninos y la concentración de la otra fermentación y no tener sobre extracción entonces termina fermentando como un vino blanco sin el orujo y eso hace que tenga una complejidad sumada a esta acidez y taninos iniciales que bueno que es fácil de beber finalmente nuestro negocio es vender vino ¿no? y si lo toman más rápido va a ser mejor pero es una complejidad distinta no me sale con otra parcela digo me sale con esta parcela este trabajo las otras parcelas quedan desbalanceadas pero en esta parcela ese trabajo ha funcionado muy bien y medianamente voy repitiéndolo todos los años lo que varía sobre todo año a año es el momento de cosecha nosotros tenemos entre 3 y 5 momentos de cosecha empezamos muy temprano para tener un vino con mayor acidez y menos alcohol y terminamos con una cosecha muy tardía que puede ser un mes de diferencia donde vas a tener menos acidez y más alcohol entonces después al mezclarlo tenés un balance y eso es fundamental si yo cosechara toda la uva en un solo momento y lo fermento de una sola forma voy a tener una fotografía del lugar y mi idea es tener una serie de fotografías que formen una película que sea una movie de distintas y que vos en los sabores que vas encontrando tengas eso presente que tengas como distintas capas y te va mostrando el viñedo verde cuando está intenso con sol y el otoño más rojizo y bueno entonces esa es la idea que bueno que bueno y esto o sea me está diciendo que estos experimentos por así decirlo lo replicasen los otros viñedos y realmente solamente en el Riverstone se ha quedado bien pero en el mundo vacío no tanto entonces lo has hecho año tres años y bueno esta es la parcela que esta técnica va a ir bien y que le podemos sumar esta encontramos una idea un concepto y a partir de ahí lo vamos afinando cada vez más y a veces nos va mal y a veces mejoramos entonces por eso también no hay tanto volumen porque hay una parte que está destinada a seguir comprendiendo la parcela intentar ser más fieles a ese paisaje más menos intervención de nuestras ideas y más intervención del lugar mostrándonos a través de nuestras manos entonces bueno es eso es afinar el concepto supongo que cuando decís nos va mal estás hablando de las microvinisticaciones y eso que nosotros no llegamos a ver porque me resulta un poco que vos digas que lo que estamos tomando o las diferentes dañadas nos va mal aquí lo que nos llega al consumidor eso de nos va mal porque esto lo que tenemos es realmente extraordinario extraordinario lo que nos va mal va a otras líneas más bajas ok se ven beneficiadas por esto nos ve mal porque quedan buenísimos los vinos pero muchas veces no tiene que ver con con una idea de calidad de vinos potenciadas sino que tiene que ver con la identidad del lugar con con el paisaje ¿no? como siempre digo Alejandro ahora sabemos que esto está casi así Lucho te veo mover pero a ellos no sí a ellos a Lucho vamos a ir vamos a ir un poquitito más abajo para que sepan los terrenos en Mendoza son también vas a abrir todo impresionante faltaba más este los vinos aparte de la de la altura los vinos en Mendoza van de terrenos como festejando el cumpleaños ¿de quién? te frizaste te frizaste fue el lunes ¿el cumpleaños de quién? fue el fue el lunes pero vamos a ir festejando así que voy a abrir todo ¿qué cumpleaños? el mío el tuyo fue el lunes sí el lunes pero vengo de festejo del otro viernes así que vamos a aprovechar a abrir estos vinos para seguir festejando impresionante este nada te queremos bueno ya que estamos este te podemos cantar el feliz cumpleaños si querés cuando terminamos festejamos todo esta es toda la fecha que empieza ¿eh? eso para que no vea que estamos ahí tomando tomando Alejandro lo que decía es que vamos a bajar ahora este y muchas gracias por estar bebiendo estos vinos con nosotros de verdad vamos a bajarnos del vinido Adriana y nos vamos a ir a unos vinidos al vinido Nicasia ¿no? que yo quisiera atarlo a lo que es el Malbec argentino también porque nosotros tenemos el Malbec argentino y tenemos el Nicasia sé que tiene algo que ver con eso porque el Malbec argentino tiene mitad y mitad de viniedos y todo y también quería que me cuentes primero que nada cómo cambia el estilo de Malbec cuando bajamos dependiendo del terreno y también la diferencia entre el Nicasia y el Angélica que son los dos viniedos que componen el Malbec argentino ¿cuáles son esas dos grandes diferencias? bueno acá estamos bajando pero a la vez nos estamos yendo al sur del viñedo de Adriana que está en Valtallarín bajamos 300 metros 350 metros y nos vamos 70 kilómetros al sur o sea lo que cambiamos es la latitud cuando nos vamos al sur acá significa más frío acuérdense que el ecuador nos pasa por arriba nosotros así que significa mucho más frío entonces compensamos la temperatura con la latitud pero lo que no podemos compensar es la insolación tenemos menos insolación y lo otro que varía fuertemente es el suelo el viñedo Nicasia que está en Altamira está en una zona Nicasia Altamira es una zona que no tiene tanta pendiente como es una zona con menos pendiente entonces lo que vamos a encontrar son suelos un poco más homogéneos de los que tenemos en Cuauhtarí bastante más homogéneos estos son suelos que varían entre 30 y un metro de suelo suelo de un suelo franco entre arena y arcillos una mezcla que rebotan que rebotan sobre un río seco tapado por este suelo de piedra redonda de aluvional con limestone pero bueno es mucho más homogéneo y esta parcela que tenemos acá se llama el lote 1 fue uno de los primeros vinos que me tocó hacer en Catena y tiene toda una de las cosas más interesantes para mí en la época que teníamos dos camionetas en toda la empresa entonces me dejaban a la mañana y me recogían a la tarde para volver porque está a 160 kilómetros 145 kilómetros de la ciudad de Mendoza entonces no es tan cercano la cosa es que es totalmente distinto estos son vinos mucho más potentes menos austero logran mayores concentraciones y normalmente tienen alcohol un poco más arriba si vamos de 13 y medio esto va de 14 a 14 y medio esto hace vinos que sean mucho más potentes que necesiten un poco más de madera para la guarda y debajo del cuartel 1 al lado cuartel 2 obviamente pero una zona que está con una pendiente un poquito de pendiente hacia el sur está lo que viene para Malbec argentino para mí una de las parcelas íconos que me ha tocado elaborar estos 20 años y cada vez que la camino es emocionante para mí porque siento que ahí está el Malbec que conoce el mundo el Malbec de Argentina que conoce el mundo y por eso me parece que está fantástico que esté en el Malbec argentino creo que esa potencia es voluminoso pero a la vez al estar en una zona fría tiene esa acidez que permite beber y eso también es bueno es increíble lo tengo acá para que la gente lo vea esta es la año 2018 yo creo que todo el mundo no lo hemos abierto porque ya lo hemos probado con mucha gente ya lo conocemos y realmente queremos que nos hables un poquito más del de Nicasia pero es realmente sensacional esta una etiqueta que es para tener un cuadro ahí donde está lo voy a poner en detalle pero bueno está la historia del Malbec en una en una etiqueta y es realmente bellísima 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 esto lo pueden conseguir también acá si lo vienen a buscar mañana si no está en el piso lo piden por ahí porque la verdad que hemos sido un poco amarrete con todos estos vinos que estamos probando hasta ahora porque queríamos tener esta esta charla contigo antes llegaron hace hace poquito los vinos y no los no los liberamos hasta hasta tener esta charla los queríamos guardar y vendimos algunos por el lado por decirlo así pero entonces los buscan a partir de mañana el Malbec Argentino el Malbec Argentino que también fue uno de los vinos que vine a hacer la primera añada es el 2004 fue todo una reinterpretación también nuestra porque fue mezclar un viñedo que se llama Angélica que está cercano a la ciudad de Mendoza una zona tradicional del Malbec con Altamira que es una zona si bien bastante tradicional está como les decía 140 kilómetros al sur con otra idiosicracia y otro suelo y mezclar estos dos mundos y que choquen para mí sea mi teoría del maridaje que es que a mí yo prefiero que choquen los planetas y no que se unan que bueno pero sin embargo el vino es sedoso tiene potencia tiene toda esta fruta de la que hablabas pero tiene mucha sedosidad tiene ese vino bien equilibrado que se queda se queda mucho en la boca pero a pesar de su juventud es no es agresivo para nada es realmente sensacional tal vez para mí para mí es un vino para para habano porque tiene esa entusidad chocolatoso más pesado y más me suena más para para un maridaje de ese estilo en cuanto a es ese estilo de vino y Nicasia va también por ese camino son vinos más sedosos fáciles de beber con esa potencia delicadeza pero a la vez bueno va espera con tranquilidad es increíble las diferencias o sea tengo enfrente mío tres Malbecs y los tres son súper diferentes entre sí tenemos la elegancia tal vez la acidez de los vineos de Adriana y luego la potencia la jugosidad de los vineos de más abajo es impresionante estar haciendo esta cata y notar las diferencias de una misma uva y cómo un enudo como vos puede hacer diferentes interpretaciones dependiendo de los de los terroirs y las zonas y los suelos y todo eso y toda la experiencia es realmente increíble muy muy impresionante Nicasia me encantó que hayan cambiado la etiqueta está la inmigrante está una parte de de entonces acá si yo no puedo una parte de lo que es la etiqueta del Malbec argentino que es la inmigrante ¿verdad? Nicasia era la la bisabuela de Exactamente la inmigrante Sí sería la bisabuela según nuestro presidente de todos nosotros que venimos de Europa es un chiste para argentinos No entremos no entremos en eso los europeístas este Mirá Alejandro Pero bueno la realidad es que todos nosotros tenemos sí creo que nuestra historia familiares siempre tenemos inmigrantes y hace hace referencia a eso y hace referencia a la inmigración por supuesto de de los varietales europeos a la Argentina gracias a 1860 1850 que pensaron que que podíamos tener calidad en nuestra zona para para hacer vinos y trajeron todos los varietales así que hace referencia a eso básicamente que bueno sabes que me me compré esto es bastante personal pero yo sé que te gusta mucho leer me compré el libro de 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 piña al gran pueblo argentino y me llegó tardísimo me había comprado para para leerlo y tenerlo pero me llegó tardísimo y justo estaba leyendo un poco en esa en esos años que son los primeros capítulos de cuando empieza me encanta me encanta como escribe y todo Alejandro si querés podemos pasar al último de lo que dice la revolución vitivinícola en Mendoza 1885 vitivinícola pero es sumamente interesante para entender lo que esto es de una investigadora del CONICET que es nuestro centro de investigación que hizo una recopilación de información histórica sobre esa época que es la inmigración fuerte de la gente que ya llegó teniendo en Argentina estos varietales implantados sumamente interesante para tener en cuenta que ahí se produce un cambio que es de pequeños productores a grandes productores gracias lo voy a pedir buenísimo buenísimo es un investigador increíble Liliana Girini es una persona que le gusta meterse y escudirse y busca papeles y archivos y sabe mucho de esto está escribiendo un libro con Laura Catena ya que estamos hablando un poco del libro si ya lo terminamos ya lo terminamos si calculo que antes del fin de año lo estamos lanzando al mercado al libro y yo estoy escribiendo paralelamente otro libro pero que es más técnico y que va a ser más para el uso en las universidades de tecnología y agronomía pero este es un poquito más general y cuento un poco cada zona de una forma mucho más amena y después estoy haciendo uno que es mucho más pesado con datos y cuestiones más técnicas pero que si a alguien le gusta se puede meter y conocer un poco más Mendoza desde la visión de alguien que elabora el paisaje interpreta el paisaje a través del vino a mí me gusta así que ahí tenés alguien que va a leer buenísimo buenísimo entonces a fin de año podemos tener este libro de Laura y tuyo estoy tomando nicasia yo creo que sí ya va a estar creería que sí Alejandro entonces elegimos terminar esta noche esta cata con el Nicolás Catena Zapata este es de la año 2017 que tiene siempre va a tener un poquitito ahí está va a tener un poquitito más de Cabernet Sauvignon pero esto tiene también Malbec que siempre lo tiene y tiene un poquitito de Cabernet Frank sí siempre se cae un poquito de Merlot y siempre se cae un poquito de Petit Verdot que no se declara pero siempre algo se cae ahí un granito de uva sin querer se cae pero lo lo declarado es bueno primero y fundamental que para mí Nicolás bueno estamos con el delay así y Cabernet Frank sí 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 el Nicolás tiene algún punto que también es emocional para mí porque el primer vino que hice cuando empecé a trabajar es el blend del Nicolás Catena 2001 entonces tiene un tema emocional y algo particular y fue la primera vez que incorporamos una buena concentración de Malbec jugando un partido que no jugábamos y después a partir de eso empezamos a afinarlo normalmente es 70% la media es 70-30 y va cambiando dependiendo el año y las posibilidades de cada uno de los viñedos porque este es un recién a partir de ahora empezamos a elaborarlo de un solo lugar pero siempre es uva de distintas zonas y siempre hay algo ahí que se cae porque bueno es como la sal y la pimienta claro 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 este vino obviamente tiene mucho más nervio pero es de que viñedos viene este vino es una una mezcla un blend de diferentes viñedos y diferentes microvinificaciones ¿verdad? Exactamente pero este año en particular tenés Agrelo y tenés Nicasia y bastante de Adriana y Agrelo muy poquitito normalmente era lo más importante y hoy está desapareciendo de a poquito porque los viñedos del Valle de Uco van tomando edad vamos entendiendo lo más y nos estamos moviendo hacia Adriana y Nicasia y muy posiblemente a partir del 18 sea 100% Nicasia pero todavía no lo resolvemos pero está ahí ya lo acabamos de embotellar tiene un poquitito de Adriana pero bueno muy poquitito y creo que finalmente va a quedar siempre siendo Nicasia porque tengo grandes Cabernet que ya los he interpretado que ya los entiendo y también los tengo elaborados hace 20 años entonces ya sé que su evolución es hacia lo que nosotros queremos pero loco porque Agrelo Agrelo es la zona de Cabernet una de las más conocidas a nivel internacional y vos estás diciendo que realmente has entendido a través de los años y las añadas que la verdad que estás cambiando de viñedo ¿tiene que ver con tu interpretación o con el cambio algún otro cambio como tanto se habla del cambio climático un poco más de calor porque Agrelo y Nicasia están a una altura parecida pero Nicasia está más al sur ¿verdad? Exactamente sí la realidad es que tiene que ver un poquitito con esto con los cambios climáticos también con con ciertos aspectos donde Agrelo en años lluviosos o lluviosos le llamamos que tenemos dos lluvias en la época de cosecha no es que esté lloviendo permanente es un poquito más complicado y y no es tan consistente año a año en cambio en Nicasia uno tiene un patrón de trabajo normal y por más que llueva son suelos que infiltran muy bien Agrelo son suelos de dos metros de arcilla donde es sumamente complicado y y hay años que son espectaculares porque para el cabernet la humedad y sin que llegue a tener mucho para no pudrir tenés plantas felices y por ende vinos felices pero hay años que son mucho más complicados donde Agrelo no me da la consistencia que estoy buscando ni el perfil finalmente que ando buscando en estos vinos donde tenés nervio pero mucha fineza ¿no? son vinos con mucho músculo con nervio que lo sostiene y fineza y eso para mí es fundamental que para mí se traduce en beber ¿no? y se traduce en que se mantengan durante muchos años estos vinos y permanezcan perfectos inmóviles como digo yo Alejandro ¿cuál fue la añada creo que fue 97 en uno que pusieron a competir el catena con todos con los mejores vinos del mundo con los grandes chateaux y todo o sea fue la 97 97 y fue la primer cosecha de Nicolás Catena Zapata wow y vos entrás a hacer con una gran añada para las zonas para las zonas estas y tú eres primero y vos entrás a hacer Nicolás Catena Zapata en el 2001 después de que pasó todo eso ¿no te dio un poquito de miedo decir cómo fue frente a Nicolás Catena Zapata a todo esto que había pasado a todo lo que estaba pasando a nivel mundial decir bueno vos vas a hacer este vino ¿cómo? Dios mío ¿no? o sea es un saco gigante que ahora todos sabemos que el saco te queda perfecto pero en ese momento debe haber sido un desafío importante ¿no? ¿se me fue? justo ahí está vos sabés que no me no me enteré vos sabés que no me no me enteré no me enteré del desafío yo venía del mundo de la investigación tenía 28 años la ignorancia también a veces ayuda mucho a que las cosas pasen y no tenía ningún paradigma vos me decías la fit y a mí yo decía sí bien bordó primer cruz clase pero tampoco entendía muy bien creo que esa ignorancia hace que uno pueda avanzar en cierta forma y seguir jugando como un niño esa inocencia es la que te permite avanzar en ciertas cosas que de otra forma no lo podías hacer porque ya tenés una carga extra que no te permite mover cuando vos venís un poquitito desde otro lugar y con otra mirada rompes esas cosas y no tenés miedo creo que los paradigmas son paredes que nos creamos nosotros mismos que construimos adelante nuestro y cuando uno tiene una visión un poquitito más infantil para decirlo de alguna forma o inocencia ni se entera de esa pared y posiblemente me podría haber estrellado contra la pared tampoco me habría enterado hasta ahora pero bueno pensé que iba por otro lado del mundo y pensé que otras cosas y seguí y bueno acá estamos por suerte para todos nosotros por lo menos no te estrellaste Laura Laura Catena dice que Laura Catena dice que el vino es arte bebible hoy estamos aquí bebiendo vinos de un gran artista que es Alejandro Vigil estamos bebiendo varios vigiles me gustaría abrir los micrófonos o si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alejandro antes de terminar porque tengo miedo yo si tengo miedo de quedarme toda la noche hablando con vos es una persona que sé que debe estar súper ocupada pero hicimos una y hablamos todo la verdad que es impresionante pero si a alguna de las personas que están ahí del otro lado le gustaría hacer una pregunta por texto o le abrimos el micrófono y diga que levante la mano o mande un mensaje y le podemos preguntar lo que sea sé que cuando vos hablás surgen miles de preguntas porque son una persona que está buenísimo que hace que la curiosidad se despierte la curiosidad y la pasión por los vinos es verdad que le pedís a la gente que trabaja con vos que lea como requisito lo que sea no importa no es que tenga que leer ese Borges Cortázar sino que tiene que estar leyendo algo no la idea es que siempre estén con la con la cabeza abierta para para absorber algún pensamiento distinto y que tengan una visión distinta sobre cómo hacer vino me parece que lo fundamental en hacer vino es esto de la apertura mental vivir el lugar sentirlo ir mucho al viñedo para sentir ese calor sentir hoy la nieve que hoy ha sido un frío tremendo y lo que viven día a día por eso me parece que esto de ser consultor en distintas zonas del mundo es medio raro no lo entiendo porque no vivís no comés no sentís el calor ni el frío ni la tierra mojada ni la tierra seca creo que todo eso hace al vino hace a tu amalgama con el lugar y es fundamental para poder hacer vino si no de otra forma es como ir a hacer vino a la luna vos no conocés la luna vas a poner unas plantas y vas a hacer cosas y chau y me preguntan ¿qué proyecto te ocurre en estos días desde el punto de vista vino? ¿y qué pienso del auge? vamos con elaboración de vinos de distintas zonas de Argentina estamos muy metidos en búsqueda de viñedos o zonas interpretar Argentina no solamente Mendoza y después tenemos proyectos muy lindos como un proyecto de vinos naturales proveniente de uvas orgánicas vinos naturales vamos a llamar aquellos que no tienen anidrido sulfuroso que me está llevando bastante tiempo también un proyecto de varietales como garnacha como Chenin Chenin Blanc como Semillón que me estoy divirtiendo mucho pero básicamente estoy muy concentrado en la búsqueda de nuevas zonas para cultivar en Mendoza tenemos un problema gravísimo que es la falta de agua así que buscar encontrar lugares donde podamos plantar es fundamental para poder seguir creciendo y en eso estoy bastante y tiene grandes posibilidades de plantar viñedos tiene que ir encontrando los lugares creo que el mejor lugarcito de lo que conocí y vi es pegado a India al terminal desierto de Gobi donde es una zona muy parecida acá y poder remontarte en altura pero bueno hay que ver finalmente porque es muy difícil hacer vino sin la cultura del vino entonces bueno tienen que empezar y tienen que ir creciendo en función de eso ¿cuál es la mejor época para visitar viñedos? para mí es primavera o otoño especialmente otoño en marzo me parece que es fantástico finales de marzo hacia abril fines del verano digamos fines del verano donde está la cosecha y la vendimiento vamos a decir mejor decirme los meses porque acá es diferente y hasta yo que hace nueve años que iba acá me pierdo o sea primavera estamos hablando de septiembre octubre exacto y octubre y después tenés fines de verano yo te diría marzo es espectacular para mí marzo a mediados de abril por los colores por las temperaturas por todo aparte estás en el medio de la vendimia así que es hermoso sí no están un poco estresados sí pero no no nos estresamos tomamos vino y cerveza las dos cosas y whisky si es necesario y Cabernet Frank bueno en Catena no sé si vamos a mandarle algún día Angélica a Cabernet Frank sería buenísimo que es una marca que me parece que que debería estar en deberían tenerla ustedes así que bueno espero que llegue prontamente Lucho anotá me hacen dos preguntas de atrás de cámara la primera es con respecto si tenés algún proyecto con Pinot Noir yo ayudo en el proyecto soy el consultor general digamos de la familia Catena estoy en un proyecto que es de Laura que se llama Domain Nico tenemos cinco Pinot Noir y bueno superviso la situación vengo elaborando Pinot Noir también del 2001 en estas zonas en Catena tenemos bastantes Pinot Noir que también me llevan mi tiempo desde Álamo San Felicien que son marcas que no llegan a DB en DB tenemos dos Pinot Noir y te diría que es un valletal que a mí me desvela pero se cortó un poquito te desvela y que amo y que tomo te diría que es el vino que más tomo día a día así que con el Malbec en su momento el Cabernet estoy como de cabeza con eso sumamente difícil en todo sentido entonces el cultivo la elaboración la interpretación hay que tomar mucho Pinot Noir si tomamos mucho Pinot Noir acá nos gusta muchísimo la verdad para entender sobre todo Alejandro me están preguntando también el tipo de canopy management o sea como que se utiliza en Argentina nosotros tenemos tres manejos fundamentales el primero es el parral o pérgola que es un techo básicamente a dos metros y medio o tres dependiendo del parral eso es lo que ha estado más extendido en Argentina se reemplazó gran parte por un espaldero espaldero alto ese espaldero alto con distintas variantes a mí me gusta mucho trabajar en guillot que es con la madera del año y últimamente se está plantando mucho en gobelet básicamente es una cabeza es como en cabeza como en España pero un poco más alta y se trabaja sobre la canopia es mucho trabajo artesanal va mucho por ese lado y es verdad tenemos el appellation Cabernet Franc ahí me lo me lo corrige Coralis me lo hace recordar sí señor que es del cepillo que es un lugar para mí fundamental para el Cabernet Franc y para el desarrollo del Cabernet Franc que es el los últimos miniedos del Valle de Uco hacia el sur después no hay nada por 700 kilómetros entonces es interesante para trabajar y me encanta la copa azul que tenés Coralis Coralis perdón al cepillo le estás dando mucha atención nosotros tenemos aquí tus vinos y el cepillo es uno de ellos es realmente una de las grandes zonas emergentes de Cabernet Franc que es espectacular el cepillo es muy muy bueno el Cabernet Franc te diría Malbec Malbec Pinot Noir hemos plantado Semillón Chenin Blanc y quiero plantar un poquitito de Riesling ahora para empezar a trabajar sobre Riesling en zona fría de montaña me parece que puede funcionar muy bien bueno por ahí hay para hacer bastante ahí todavía es una zona bastante extrema donde tenemos que luchar contra la la helada porque es una zona fría fría es tremendo bueno espero que pase un poco el frío ahí yo aunque no creas extraño el frío un poco aquí en Puerto Rico no sé los puertorriqueños dicen que hay estaciones del año pero a mí me parece que hay calor y más calor es como que o súper calor o calor normal así que cuando cuando quieras estás estás invitado Alejandro ha sido un placer enorme ha sido un placer gigante me parece para Puerto Rico para Méndez en general y para mí en particular probar estos vinos estos grandes vinos con vos te agradezco muchísimo muchísimo tu tiempo nos vamos a quedar acá con la familia probándolos todos y hablando un poco de todo lo que vos nos dijiste nos inculcaste te admiramos mucho espero que algún día podamos verte en Mendoza yo fui en el 2017 y vos estabas en Brasil mirá que puntería te tuve pero bueno fui a verte ahí a a tu casa en octubre este y y bueno increíble este espero que la próxima vez que vaya por Mendoza esté por ahí así así nos conocemos personalmente y que que pase pronto esto como siempre decimos y que podamos darnos un un par de de copas juntos feliz cumpleaños si tuviese yo que sé elegir uno de todos estos no sé voy a voy a agarrar la copa del mundo vacil este por eso de las rizobacterias y levantar mi copa por Alejandro Vigil por Argentina por los Malbecs y este y espero verte verte pronto y muchísimas pero muchísimas muchísimas gracias yo solamente agradecido de que me hayan puesto en sus casas y en sus casas a escuchar y hablar de vino que es lo único que puedo hablar más o menos algo y así que agradecerles y tengo varios amigos que tengo que ir a visitar por allá así que necesito ir y lo he prometido que vamos a ir así que tengo tengo que ir y a René bueno varios amigos tengo que sí o sí visitar próximamente así que salud y espero verte por allá y gracias a todos por su tiempo y el amor y el cariño para nosotros gracias Alejandro abrazo abrazo grande gracias a todos gracias a todos gracias a todos